Sangre nipona Hoy uno me puso abajo La gente está La gente tiene una Unas ganas de no divertirse Tienen ganas de no divertirse a veces Hoy puse la nipona Haciéndome el pispidete Ustedes saben que yo Ustedes entienden a lo que voy La nipona Y uno me pone abajo La nipona sería japonesa Y no china Pero chupame la pija Flaco Con perdón de las damas 8000 personas mirando Comenme el escroto hermano Comenme todo el escroto Es un chiste It's a joke It's a joke Hermano Es una broma Una bromilla Una chanza Es una chanza Mi amigo Es una chanza Es un chistín We are just laughing With friends With the band We are laughing Here Because the Chinese girl Have an affair And we are making jokes Trying to laugh Trying to Have a better day And you are here With bad intentions Bad intentions Bad intentions Wow My god You can suck my dick Motherfucker Cooksucker I can't I can't I can't I can't You Can't I can't I can't I can't A And I can't